El cuidado de la salud es muy importante, pero la educación lo es aún más. Y ambos puntos son cubiertos en el suroeste de la Florida por una organización sin fines de lucro, el Family Health Center. Y para hablar de la feria que va a desarrollarse este fin de semana, están hoy aquí con nosotros Alicia y Nery. Bienvenidas, chicas. Gracias. ¿Cómo están? Bien, gracias. Gracias por estar aquí y por traernos las buenas noticias que nos traen en relación a esta importante actividad que se va a estar desarrollando este próximo sábado en las instalaciones del Family Health Center en la ciudad de Fort Myers. Pero antes de entrar en la materia de la feria, me gustaría que habláramos un poco sobre la actividad tan importante que realiza la organización en relación no solo al cuidado de la salud, sino también a educar a la comunidad sobre cómo cuidarnos, especialmente de la diabetes, que es el motivo y el tema de este año de la feria. Cuéntanos, Nery. Bueno, hace ya casi 11 años que tenemos el departamento de educación para los pacientes. Las clases que damos para los pacientes son gratis para todos los pacientes que vienen a la clase. Tenemos clases de la diabetes, alta presión, también pacientes que tienen sobrepeso y tienen riesgo alto, nos mandan a la clase, a la clase de nosotros. Y también tenemos diferentes programas para los niños que van a la clínica de nosotros. Y tenemos clases para la persona que está encinta y tiene diabetes gestacional, porque eso es muy importante. Y tratamos de que todos los pacientes vengan a la clase para que ellos puedan aprender cómo cuidarse. Claro que sí, esa parte es muy importante. Alicia, cuéntanos sobre los servicios que ofrecen como centro médico como atención primaria. Bueno, nosotros tenemos médicos para las mujeres, como dijo Nery, también para los niños y también de dentista. Tenemos diferentes localizaciones alrededor de Fort Myers, también en Bonita, Cape Coral. Tenemos una clínica en La Bell. Tenemos también en Port Charlotte y Pine Island. Bueno, Alicia, los servicios que ustedes ofrecen son gratis, son a bajo costo, las personas los pagan. Háblame un poco de la escala según, por supuesto, la condición de la familia. Sí, nosotros tenemos lo que se llama un sliding scale, dependiendo de tu estatura financiera, todo el mundo básicamente puede cualificar. Y también los que no tienen seguro, por supuesto, lo ponemos en lo que se llama una escala. Y también recibimos los pacientes que sí tienen seguro. Qué bueno. Este año va a ser el primer año que ustedes van a estar realizando esta Feria de la Salud, que la van a hacer en la sede de ustedes de Fort Myers. Nery, cuéntame un poco qué va a haber ese día en la Feria. Ok. Ese día queremos que los pacientes que tengan problemas, como que tienen riesgo alto de la diabetes, alta presión, y también colesterol, que vengan a la Feria, porque vamos a tener mucha información, no solamente Family Health Centers y las educadoras, todos vamos a estar ahí, pero también otro profesional de salud de Fort Myers van a venir y vamos a tener, durante el día vamos a tener mucha información, vamos a tener diferentes personas hablando de salud, la importancia de cuidarse, y también durante el día vamos a dar premios, durante el día que pueden, los pacientes pueden, las personas pueden tener. Y también queremos que los pacientes vengan y sepan que vamos a tener un camión ahí para la mamografía. Si una señora necesita mamograma, puede hablar con otra persona y vamos a decirle si puede conseguir la mamograma. Ese día, sábado, ahí me invito en el camión, gratis, y también vamos a tener la camión de donar sangre. De donar sangre. Además, ese día también las personas pueden hacerse su chequeo de glucosa, su chequeo de presión arterial, y todos los servicios que ellos van a estar allí ofreciendo. Alicia, háblanos un poco de la parte infantil, porque tengo entendido que también van a tener atracción para los niños ese día. Sí, eso es correcto. Vamos a tener información sobre comer saludable para los niños, actividades, también enseñarles lo importante de cuidarse, no solamente con el comer, también las actividades y estar físicamente activa, que eso es muy importante. Así que vamos a tener mucha información para los padres, para los niños, para la comunidad completa, cómo cuidarse y cómo hacer activo físicamente. Ahora, Alicia, me gustaría que nos detuviéramos un momentito en ese punto de comer saludable, porque muchas veces hablamos de comer saludable, pero cuando nosotros vamos al supermercado no sabemos qué significa comida saludable, y es por eso también que en esa feria no solamente usted va a aprender a comprar saludable, sino que va a recibir una muestra de lo que es la comida saludable con una bolsa de comida. Háblanos de eso. Eso sí es correcto. Vamos a enseñarles cómo es lo que se llama un plato saludable, con sus verduras, su proteína y su almidón. Eso es muy importante. Entonces también vamos a tener al final comida gratis y va a ser un plato casi básicamente saludable para los pacientes que van a estar ahí. Claro que sí. Eso es muy importante porque es también para que las personas prueben que la comida saludable es tan sabrosa como la que pensamos que no lo es. Así que no nos resta más que invitarlos a todos a que estén a la feria. Cuéntanos dónde va a ser. Va a ser este sábado, noviembre 9, de 10 a 2, en la clínica de Family Health Centers en el área de Downtown. Esperemos que estés ahí con nosotros disfrutando y recibiendo mucha información sobre este buen evento que traen al suroeste de la pluría y este tipo de actividades. Gracias Alicia, gracias Nery por haber venido a compartir esta información con nosotros. Luego de la pausa regresamos con más y nos vemos mañana en la Feria de la Salud.